Y este canto trabajamos mi hijo y yo duramente durante dos semanas para traérselo al Señor como ofrenda Este canto fue inspirado de por allá del Salmo 121 Se llama Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? No es que un monte pueda darle salvación Si no es que cuando usted necesita el socorro de Jehová usted no puede estar mirando para el suelo porque Dios no está en el suelo Y los montes apuntan para el cielo Y del día es de donde viene nuestro socorro Y del día es de donde viene nuestro socorro ¡Gracias! ¡Gracias! Mis ojos a los montes Alzaré mis ojos a los montes Alzaré mis ojos a los montes Porque de allá viene mi socorro Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de Jehová Al Dios que hizo los cielos y la tierra Mi socorro viene de Jehová ¡Gracias! 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 Alzaré mis ojos a los montes Alzaré mis ojos a los montes Porque ella tiene mi socorro Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de Jehová Al Dios que hizo los cielos y la tierra Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de Jehová ¡Dingmented! Con querido que거를 Mi socorro viene de Jehová ¡Gracias! ¡Gracias!